No, eso es lo que denominamos una multa de haber y eso está absolutamente prohibido por el ordenamiento jurídico. Lo que sí que sería posible es una suspensión de empleo y sueldo siempre que tu convenio colectivo contemple esta posibilidad. No obstante, recuerda que siempre que te imputen haber cometido una falta, si eres afiliado de Comisiones Obreras, debes ponerte en contacto inmediatamente con nuestros delegados porque ellos podrán ayudarte en el proceso.